Música Muy buenas curcuminos, hoy os vengo a hablar de un tema y de un suplemento muy interesante pero no solo para la salud, sino para muchas otras cosas que es el bicarbonato sódico aunque ya no se sabe que junto con vinagre, desatasca UVC, desatasca fregaderos es una buena opción para limpiar, incluso para las joyas y para limpiar sus suelos no vengo a hablaros de eso, lo siento, no os vengo a dar tips para limpiar os vengo a hablar del tema más nutricional y de suplementación el bicarbonato sódico, esa sal de frutas típica que todo el mundo tiene en casa es un alcalinizante tremendo ya que sabemos que el pH en la sangre está de 7,36 a 7,42 pues el bicarbonato es ese alcalinizante que puede regular a favorecer ese mejor pH entre ese pequeño margen que tenemos de mejora, entre 7,36 y 7,42 pues puede ayudar a alcalinizar además ayuda a regular los hidrógenos, como el buen alcalinizante que es y el lactato, el aclarimiento del lactato o sea, el lactato se genera cuando hacemos actividad física y es un limitante de esta actividad física que favorece que tengamos más fatiga y que pues lleguemos al final de nuestro rendimiento deportivo pues el aclarimiento del lactato, además de un buen pH, ayudará a mejorar el rendimiento y eso es una parte muy buena también en cáncer el bicarbonato sódico tiene mucha evidencia ya que se ha visto que ciertos tipos de cáncer en un pH desfavorecedor, más alcalinizador y no tan ácido ayuda a combatir el tumor ciertos tipos de cáncer, ¿vale? también el bicarbonato tiene evidencia disminuyendo el crecimiento de hongos que es algo muy interesante que alguna vez en nuestra vida seguro que hemos pasado y el bicarbonato pues ayudaría tanto de forma utop, o sea, de forma tópica como de forma ingerida oral, ayudaría al tratamiento de los hongos y a disminuir su crecimiento también ayuda a la protección de daños en la piel volvemos a lo mismo forma tópica y ingerida ayudaría a ser un buen protector de los daños en la piel y mejora el rendimiento aeróbico y anaeróbico de, sobre todo, en el caso de anaeróbico, de actividades de más de 60 segundos en actividades de menos de 60 segundos como no hay una acumulación de lactato muy grande ni hay una acidificación muy grande no tiene evidencia entonces son ejercicios anaeróbicos de más de 60 segundos o el rendimiento de ejercicios aeróbicos y aumenta hasta un 2% el rendimiento en los diferentes papers o sea, es algo muy tremendo también Deportes de Fuerza ha demostrado mejorar el rendimiento sobre todo desde fuerza máxima, fuerza, resistencia y potencia está mejorando tanto el rendimiento aeróbico como anaeróbico como fuerza o sea, es un suplemento para mí, desde mi punto de vista muy útil, muy útil y con mucha evidencia científica y muy económico, que es lo bueno, ¿no? otra evidencia que tiene es que ayuda a aumentar la oxidación lipídica y aumenta el gasto metabólico que para la pérdida de grasa obviamente es muy, muy interesante para personas diabéticas ha demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina que es un factor que sabemos que con ciertos tipos de diabetes la sensibilidad a la insulina va disminuyendo tenemos que pincharnos más insulina pues sabemos que el bicarbonato sódico nos ayudaría a mejorar esa sensibilidad a la insulina y que no tengamos que ir aumentando esa dosis, ¿no? como he dicho por el rendimiento de lactato por la regulación del pH y demás el bicarbonato sódico ayuda a la recuperación deportiva y disminuye el dolor muscular algo muy interesante mejora también la calcificación ósea porque sabemos que el calcio absorbe con un pH positivo con un pH más bien alcalino y sabemos que el bicarbonato sódico tiene un pH más alcalino que ácido también para hacerse enjuagues vocales cuando hay problemas de halitosis cuando hay manchas o ciertos tipos de bacterias en mayor cantidad de la que tendría que estar en mayor porcentaje pues sabemos que el bicarbonato sódico para salud bucal también tiene mucha evidencia no es un juagresco el bicarbonato obviamente no de forma continuada ya que podría desgastar el esmalte dental pero tiene muy buena utilidad y muy buena evidencia también para la salud renal pues tiene evidencia el bicarbonato sódico ya que ha demostrado disminuir el fallo renal y mejorar la función renal dos puntos, ¿vale? y otro factor muy importante es que ayuda a la protección de los bloqueadores de canales de sodio de salicilatos y de alcohol cuando hay una intoxicación o hay una ingesta mayor de lo normal como simplemente hay una ingesta de estos tres tipos de ingredientes pues el bicarbonato sódico se ha demostrado que ayuda a proteger frente a los daños provocados por tanto el alcohol como los salicilatos como los bloqueadores de los canales de sodio que es algo muy interesante ¿interferencias positivas del bicarbonato sódico? pues sabemos que el zumo de limón y la cafeína ayudan a potenciar la absorción del bicarbonato sódico como podemos pensar que la cafeína es ácida pero una cafeína anidra tiene mucha evidencia y el zumo de limón igual por eso muchas veces el sal de frutas va con zumos de limón o con zumos cítricos porque potencian la absorción tenemos que tener en cuenta obviamente que si consumimos bicarbonato sódico que sea neutro o sin sabor pero que no vamos a consumir algo que nos alcaliniza que mejora nuestro pH con un edulcorante como una sacarina como un azul supamo que son acidificantes ¿vale? o sea neutro o con un sabor que simplemente sea ácido ¿vale? no se va con el edulcorante a ponerse sino con este que no lo hay pues yo os la pienso que no existe esa composición interferencias negativas o suplementos con los que no se tendría que combinar el bicarbonato sódico pues principalmente con la aspirina y con la acetina y con la acetina y con la acetina y tener cuidado a personas con problemas hepáticos porque las ingestas altas del bicarbonato sódico podrían tener interferencia ¿vale? no es que dañe hepáticamente pero podría tener interferencia pues ahí lo cuidado las dosis se recomienda 500 miligramos dosis como estándar o sea medio gramo es muy poquito y si buscamos una dosis más ergogénica para el deporte se recomienda de 0,2 a 0,3 gramos por kilo 0,2 a 0,3 gramos por kilo diluido al menos en más de un litro de agua para que tenga una buena disolución ¿vale? y lo recomendable sería 120 minutos o sea dos horas antes de la actividad física y si puede ser en cuatro dosis esta cantidad mejor ¿vale? si no pues de todo de golpe puede estar un poquito mal al ser una dosis bastante alta ¿vale? ¿y efectos secundarios que puede tener el bicarbonato? pues si nos pasamos de cantidades como cualquier alcalizante o acidificante diarreas y malestares digestivos ¿vale? dosis para mejorar el pH ¿vale? para patologías como cáncer patologías como 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 miarquias problemas renales etcétera son 5 gramos en ayunas ¿vale? cucharadita normalmente de postre 5 gramos en ayunas pero cuidado con el esmalte dental en ese momento se recomendaría con pajita para que no afecte al esmalte dental se otorga de forma muy continuada durante muchos meses pero podría regastar el martes ¿vale? nada más familia espero os haya gustado este vídeo sobre el bicarbonato sódico algo muy común que vemos todo el mundo en casa y que no sabemos para qué utilizar pues ya sabéis para qué y recordad que como buen alcalizante pues ayuda para esa acidez digestiva que tengamos después de comer si tenemos problemas pues esa acidez digestiva obviamente ayuda al bicarbonato sódico porque como hemos dicho captador de hidrógeno rodador de hidrógenos lactato y alcalizante o sea que nada más dadle a me gusta compartid y espero veros el próximo domingo por cominos un abrazo y hasta el domingo i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and what